En la Sierra Bravía, la nieve perpetua es bandera de paz, y la tierra serrana nos da manos llenas el acero y el pan. Interpreta la leyenda el Sambo Cabero en la canción y se llama Perú. Bienvenidos a Arturo Podcast, yo soy Arturo y hoy hablaremos del proyecto de la nueva carretera central. Ojo, proyecto que unirá a la capital costeña del Perú con las regiones importantes de la sierra central del mismo país. Hablaremos de su ubicación estratégica, componentes del proyecto, así como el estado actual. En el último bloque daremos datos interesantes respecto a este gran proyecto, así que quédate hasta el final para más detalles. Les adelanto que me gustaría saber qué opinan de este gran megaproyecto, déjame tu comentario aquí abajo. Y ya que estás por ahí, pónganos con tu like y suscríbete, sin más que decir, alístate algo para comer y ponte cómodo que empezamos justo después de este corte. En Arturo Podcast estamos agradecidos por todos los que siguen apoyando diariamente esta propuesta, ya sea por las noticias o datos de proyectos que informamos. A pesar de las épocas actuales, es importante que esto siga siendo libre y de acceso para todos. Mediante sus tremendos yapes, plines y paypal, lo seguiremos logrando. Muchas gracias y continuemos con el podcast. Y ya estamos de vuelta aquí en Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. Hablando de este gran megaproyecto, el de la nueva carretera central, veamos su ubicación. Pero espera Arturo, ¿acaso no existe ya una carretera central en el Perú? Pues la respuesta es sí. A esta carretera también se le conoce como el tramo número 2 del corredor vial interoceánico centro. La vía, actualmente construida, inicia en el distrito de Santanita, al ex de la ciudad de Lima. Consta tan solo de un tramo que une a la ciudad de Lima con la ciudad de La Orolla, Ejunín. Actualmente, el tiempo del viaje desde Lima hasta La Orolla abarca entre 4 a 6 horas, dependiendo de los muchos factores, que pueden ser el vehículo en que transportas, el horario en el que viajas y el tráfico con el que te puedes encontrar. El gobierno de Perú, como solución para reducir las horas de viaje y aumentar el volumen de tránsito, ha anunciado la construcción de una nueva carretera central. Ahora, ¿cuál será el recorrido de la nueva carretera central? Nota, recordemos que todo está a nivel de ficha técnica, no hay un estudio definitivo de este proyecto. Bueno, retomando, la nueva carretera central integrará al departamento de Lima, con la carretera longitudinal de la sierra. Cuando hablamos de carretera longitudinal, es una carretera que va de norte hacia sur. Se calcula que esta vía tendrá 136 kilómetros de longitud. La nueva autopista comenzará en la ciudad de Cineguilla, seguirá por Huaycán hasta Santiago de Tuna, luego Yaramaquio y conectará con la ya mencionada ciudad de La Orolla. Recordemos que la carretera actual inicia en el distrito de Santanita. Por otro lado, la nueva empezará en Cineguilla, que se encuentra al sur de Lima. Se debe destacar que este proyecto es básicamente una moderna autopista de cuatro carriles y estima que más de 6.000 vehículos diarios transitarán por ella. Además, el trayecto contará con 5 túneles y un gran número de veaductos aéreos. Recordemos que hablamos de un megaproyecto en el Perú, refiriéndonos a la carretera central. En ese sentido, ¿cuál es el monto total de inversión para este proyecto? La inversión total se estima en 3.124 millones de dólares. Y si te preguntas, ¿y en cuánto tiempo? Pues otra estimación es de que será posible ya usar esta carretera en el año 2025. Por otro lado, el desarrollo de este megaproyecto estará bajo la modalidad de gobierno a gobierno. Recientemente, el presidente de la República del Perú anunció que Francia se encargará de la construcción de la nueva carretera central. Se eligió al estado de Francia para realizar un riguroso proceso de selección y se espera que brinde la asesoría técnica de la construcción de esta nueva carretera. La apuesta por los contratos entre gobiernos corresponde al afán del estado operando por cumplir con los tiempos, plazos y esquivar cualquier acto de corrupción posible. Recordemos que Perú ya ha trabajado bajo estas modalidades en obras como la sede de los Juegos Panamericanos de 2019 y la reconstrucción del norte del país en algunas zonas que fueron devastadas en 2017 por los efectos del Niño Costero. Ahora, revisemos el perfil técnico de la nueva carretera central. Todo esto hasta que el gobierno de Francia emita los estudios definitivos ya de este proyecto. Es importante destacar que dentro del perfil se tomaron rutas menos congestionadas. Esta nueva carretera central no tendrá todas las subidas y bajadas de la actual carretera, por ello se construirán túneles y viaductos. De todos los datos de la ficha técnica hemos rescatado 6 más relevantes. Número 1. La categoría será de autopista de primera clase, siendo esta la más alta en la norma técnica peruana. Número 2. El tipo de pavimento que se utilizará será un pavimento flexible, hablamos del cual se utiliza con el asfalto, ya sea frío o caliente. Número 3. El ancho de la calzada será de 7.2 metros en cada dirección, 2 carriles de ida y 2 carriles de retorno. Número 4. El ancho de la verma lateral será de 3 metros. La verma lateral es la ubicación en la cual muchos carros se estacionan, ya sea por alguna emergencia o porque necesitan hacer o detener el vehículo. Número 5. Esta autopista está diseñada para camiones tipo trailer de ejes, buses y vehículos menores. Número 6. La carretera central atravesará las quebradas y montañas, en lugar de rodearlas, por lo cual se construirán 36 kilómetros de túneles, evitando así la construcción tradicional de las carreteras. Potente la info, ¿no? ¿Quieres saber más? Pues búscanos como Arturo Podcast, todo junto, en Google o tu buscador favorito. También encuéntranos en Twitter, Telegram, Twitch, Discord, TikTok, Spotify y donde escuches sus podcasts favoritos. Links abajo en la descripción. Ya volvemos para conocer más sobre estos proyectos de infraestructura. Aquí en Arturo Podcast. ¡No te muevas! Arturo Podcast llega gracias a Consultora Corplas. Soluciones ingenieriles y manejo de procesos de construcción. Para contactos y consultas, ubíquenlos en su página oficial de Facebook. Gracias, Consultora Corplas. ¿Sabías que el proyecto de la nueva carretera central beneficiará a más de 9 millones de habitantes? ¿Datas o no? Así como se reducirán los costos del comercio. Otro dato, con este proyecto se reducirán los costos del comercio y la exportación de productos de las regiones centrales del Perú. Importante para el crecimiento económico de ellas. Es bueno saber que el contrato gobierno-gobierno implica que el Estado francés brinde el servicio de asistencia técnica al Estado peruano, mediante una oficina especializada en la gestión de proyectos. Hablamos de este proyecto, obviamente. Por último, se permitirá la llegada de Lima a La Oroya en nada más y nada menos que hora y media. Esto es impresionante. Esto reduciría más del 60% del tiempo actual de viaje desde ese punto hacia el otro. A que no veías venir todos estos datos. Ahora te toca a ti. ¿Y tú qué opinas de esos proyectos de infraestructura? Déjanos abajo en los comentarios. Yo soy Arturo Plasencia y esto fue Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. Recuerden que este material está libre de derechos, úsenlos para difundir y compartir y cuídense siempre. Hasta oírlos. ¡Chao! Asesoría Contable SP. Recibe la mejor ayuda y apoyo en temas contables y tributarios que tu empresa necesita. ¿Tienes problemas con la SUNAT? SP te ayuda. ¿Tienes tu empresa y es hora de crecer y llevar un inventario tu capital? SP te ayuda. Para contactos con SP, escríbeles por WhatsApp o llama al número que aparece en pantalla. Más 51 902 613 340. Atienden consultas nacionales e internacionales. SP espera tu consulta. ¡Suscríbete al canal!